Hey, hey Y ya nada negarás Y si yo te lo pido, es todo concedido Porque yo soy el rey Sabes que en la vida alguien tiene que mandar Y en tu destino soy el que te ha de guiar Porque soy la fuerza que a ti te ha de llevar Hacia un nuevo mundo de amor Nada más Hey, hey De tu vida soy el rey Y yo dictaré la ley Que me ames locamente, así eternamente Porque yo soy el rey Porque yo soy el rey Porque yo soy el rey Sabes que en la vida alguien tiene que mandar Y en tu destino soy el que te ha de guiar Porque soy la fuerza que a ti te ha de llevar Hacia un nuevo mundo de amor Nada más Nada más Hey, hey De tu vida soy el rey Y yo dictaré la ley Y yo dictaré la ley Que me ames locamente, así eternamente Porque yo soy el rey Porque yo soy el rey Porque yo soy el rey ¡Suscríbete al canal!